Tercera noche de carnaval, ¿de dónde vienen? De Pilar ¿Es la primera vez que viene? Sí, la primera vez ¿Y le gusta hasta el momento? ¿Qué siente? Me encanta, lo estoy pasando muy bien Muchísimas gracias, ¿vino con la familia? Sí, acá está toda ¿Acá está la nieta, la hija? Sí, y la bisnieta ¿Y la bisnieta, toda la familia? Sí, toda la familia ¿Y te gusta el carnaval? Sí, está muy lindo ¿Lo recomendás? Muy recomendable Muchísimas gracias No, por favor